Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Tal y como está ahora mismo el meta, es que va a haber un Warden, un Fenrir o una Thorn, siempre, más un Jägger, es que... y entre que aquí necesitas... Bueno, necesitamos un Mute, tal, no sé qué, es que nadie. Es que nadie la va a jugar, si tuviésemos un Main Valky o algo... Entonces, como no tenemos un Main Valky, pues nos la quitamos y a tomar por culo. Nos quitamos de dios. Entonces no he puesto los alambres, ¿no? No sé. Vale, no hay nada reforzado, ¿no? No sé qué es eso, Dani, de verdad. ¿Hace cuánto que no mojo? ¿Y qué día es? Es el domingo, creo. Sí, blancas como locos con el blitz. Los anuncios. Yo a Twitch le he dicho que me ponga, creo que es 5 minutos, anuncios a la hora. Ahí va, eso, rojas, sí, el link, probablemente, gente. Podéis intentar matarlo. No hay una L ahí. Ok. Rojas, en bich, se ha puesto caja. Se ha subido la... La Yana está subiendo blancas. Blanca es la Yana. Hay dos blancas. Muerto, blitz. Hay una escalera de aquí abajo. Esa es la escalera de la Pilar. El Grim se mete como un loco, tío. Te va, te va. Ah, no, es una brava lo de Pilar. Está muerto, Grim, ya. Fumadores. Muerto. 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 Esta peña que raro juega, joder. Ya juega un poco rarillo, eh, si es verdad. O sea, abre, brinchea, piano y se mete sin siquiera a dronear ni nada. Corriendo. Todo lo veo. Blancas. Blancas. No me tiene un rayo. Está aguantando, eh. Madre mía, me está jodeando a mí, tío. Aguantad, sí, tampoco. Eh, ya, están blancas, por si le quieres echar un cable. Tampoco piquear, pero estará con la refraga. Igual te puedes reposicionar un Fenrir. Se enroa tapa roja, no. No, no, no. Que pierda tiempo, sois dos. No piquéis, no piquéis. No piquéis. ¿Cómo no te oye, tío? Es una estrategia para ir a traer a... Claramente. Voy a saltar ya, porque si no... Voy a morir. Un buff. Un buffo de milagro, no me he muerto. Dime que el dron no se me ha roto. Muerto Lace también. Y Diffuser, ¿vale? Me fuiste en blancas. Ahí va. Me están jodeando. Ahora sí he perdido el dron. ¿No es el blanco? Tengo ni idea. Aquí, míralo. No importa de mí. Vamos, tiene aquí un Fenrir. Yo le he roto el escudo. ¡El escudo de mi mierda! Me cago en la leche. Yo le he roto el otro, ya no. Guarden, te digo yo. No le quedan escudos. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía. Niña, está en... Madre mía. Madre mía. Una vida. Como que le he quemado. Está sin un escudo, eh. No, lo he roto yo. Lo he roto. Le he dado, pero no. Se muere, tío. No le pico ya más. No tiene el Diffuser ni nada. Sé un mono. Sé un mono. Con 100. ¿No está? Joder, está en la otra punta, tío. Y ahora demasiado, ¿no? Tanto bici ponía antes. Madre mía, ¿va a entrar ya? No. Te ves silenciador ahí, yo creo. Apuntando tan pa' arriba. Puede ser. Está yendo para la ventana, a puerta de la puerta. No, a mí, Henry. Me ha cogido el de fuego. Tenemos camp, tenemos camp. Aguanta aquí, aguanta aquí. Sin piquear, eh. Dej, dej. Me va a piquear a puerta. 15秒. Tenemos camp, ¿eh? Tenemos camp. Vale, la doble. Pegao. Pim, pin, pin. Vale muy poco. Muy tocado, muy tocado. Entra, entra, entra. Madre mía, está agobiadísimo. Es el placer. Lo placer. Va a por ti. Madre mía. Me has dejado tirado muchísimo. No hay nadie en punto, tío. What the fuck. ¿Ven en cocina? ¿Qué? La zona está en la puerta, pete. Cuidado que no hay nadie en punto, eh. Tienen que estar por las partes de fuera. Al loro, eh. Pero nadie. ¿Qué coño, tío? meteros, meteros, meteros no hay nadie, tío, están saltando por las ventanas nada, nada llevo yo el defu, no me jodas qué coña hacía él estoy holdeando el pasillo quédate dentro de punto quédate dentro de punto ¿quién yo? va uno por dobles uno ha entrado, uno ha entrado ¿ha entrado uno de dobles? ¿me han puesto good night? joder, me lo he visto está picao, ¿eh? joder, tío, tengo que holdear muchos sitios antes ya te digo que el punto estaba como un poco medio abandonado hay uno en blancas, no hay conexiones de ningún tipo que frío, ¿eh? guarden esta abajo, ¿vale? uno en cigarros puedes meteros, estoy en punto no, tienen conectado con baño hay uno en baño planto o qué? hay uno en baño si holdeáis baño, le tenéis no, tío, ha entrado desde fumadores ha entrado desde fumadores ha entrado no hay info no hay info muévete, muévete para allá está por platos que ahí no te van a curar muévete, muévete ahí, ahí es imposible yo creo que está por aquí ¿sabes? a ver ¿por qué tengo el idioma en hapo? ¿por qué sí? no sé, why not yo probablemente no te daría cuando tienen ahí ¿podrías abrir new hats? que hay unos new hats, por favor yo no puedo 2k tiene que ser ya está pero sigue en... ¡bro! me cago en la puta, tío ¿dónde vas? no tengo que estar en nada, ¿vale? en primera al típico hay uno en piano no puedo llegar, ¿no? ahora donde sigue librería la... la... la ZAMI es encierro llamo ¡oh, maradio! ¡pervieron! ¡pervieron! no... no, tío el puto warden por fuera de nuevo me maten, de nuevo me maten uno en posse... ¿sico? posse-sico ¿puede ser? no, pero no tengo... tío, la ZAMI lo que tiene ahí montado no fuiste afuera, ¿vale? acordaros vamos a meter a prueba con estos mancos no sirve la ZAMI en piano la ZAMI en piano todo en... la ZAMI en piano a ver si se va al barco a ver si se va al barco hostia, el Rappel de Blancas lo matáis todo fácil, tío hay uno arriba, de los dos hay uno en tres estirado, ¿vale? ya... el Rappel de Blancas y Ana y Ana, va el Rappel de Blancas, corre corre, 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 corre que lo matas, que está ahí tumbado o sea, haces el Rappelés y lo matas el clásico invertido guarde muerto ahora se va a morir otro ¿no lo ves? ¿lo tienes que estar viendo? está ahí en pie mira eso mira el pie eso hay en perry, David muerto muerto aguanta David que tiene que rotar no tenéis defu, tío es lo único en coca coca y piano no, ahí ya el otro estaba en piano estaba en piano posi psycho posi rid no, no, no se ha movido pues en vez de estar en una posición escondido está en todo el puto medio es que joder ¿están arriba? sí arriba no, no se puede dejar el defu aquí ¿vale? pillando alguno ahora porfa, aquí arriba hay uno aquí, hay uno aquí en esta parte El de piano muerto, tío. No, desde Blanca es justo, tío. Blanca es el puto... Ya la puedes dronear. Tío, acabo de puto mirar como yo entero. ¿Me puede dronear? A ver, no. Si hubiese pedido ayuda, estaba hecho, tío. Si hubiera Blanca se lo guarden lo más seguro, ya habrá subido. Estoy lejos, pero puedo dronear. Sí, el guarden va a subir nueva escalera. ¿Va a subir? ¿Es que lo has visto? Pues me ha pillado, lo he visto con un drone. Muerta Zam, esa señora. No tengo mucha info con drones, ¿eh? No, hay uno. Joder, hay fumadores tumbados. Blancas abajo, blancas abajo. Y fumar... No, no. ¿Por qué no me agacha el personaje? No, métete, métete. Está ahí arriba en... Sabes, en platos. O sea, en punto, coño. A la derecha, ya sabes. Va a estar al fondo, yo creo. A la derecha. No piques así, pica al revés. No. ¿Por qué no me agachas el personaje? Y hubo... Que le estaba dando al control. Siete refuerzos. Seis. Cinco. Mil eurista. Que cobras mil euros nada más. Mil eurista. No he hecho la línea mía, ¿qué hago siempre? Hay uno entrando por... Por rojas abajo del todo. A ver, hay quien es... Mar... Hay uno en el que sello. Creo que tienen... Twitch. Puede ser. Miro dron. Si, no. Tienen los sluts. Es un Grim. Grimm en la claraboya y no hay más info. No hay rotación aquí. Será Sledge. Le fallé. ¿Sabes de hacer fastpick? No. Soy más de holdear. Brava hackeando cosas, tío. Se me da muy mal hacer fastpick en plan... Uy, pues como faquee la melushic, cuidado. Creo que es en nueva haste o por fastpick. Es que, ¿veis? Me cuesta un montón. No, me cuesta mucho. No te sabía, pero dejé de hacerlo. Piano en la hierba. Piano ya, dentro. Por la brecha. Está dentro el piano. No, no. Está en... No me luces. Tiraron uno a Hatch también. Unos fumadores. El Grimm está mucho para fumar. 50 segundos, no se vuelven locos. Hay cámara... ¿Tenéis la cámara grande? No hay info. No. Es que creo que hay uno abajo, tío. Me tienen un poco loco eso. ¡Perry! ¡Perry de piano! Y uno... y uno en el bridge. Vale, solo queda el del bridge. En el bridge de la izquierda. ¡Pero! Una detectancia... No sé con qué. ¡Auto 15秒! ¿Fenry? Va para Candy Está en basura ayer Habla perro Que maletienes un Fenry Voy jugando Vamos a ver Ruper las cámaras Joder Que pisado colega Oye, que hacéis ahí los rappers, cabrones Estoy dentro, vale Solo está el guamai en prep, se ha echado para atrás A ver No hay nadie en prep ahora mismo Pero aguanta Miguel, que te van No hay Claymore Si puedes Eggface, vale Meted drone ahí Vale, está aquí el... ¿Puedes quitarme el flores? Vale, nada Ya me lo quitan ellos No hay Breacher, no? Eso es una putada Hay uno en ventana Uno en ventana Mini, Eggface, tío Si, pero que hay una Claymore Bro, matalo Hostia, que te hagan Me puse al bandit, lo tengo pegado, vale Otro en ventana Tengo un alante en la puerta y otro en la ventana ¿Qué pasa con el de...? Anda, mira hacia el de la ventana Voy a matar yo a este, wey Os veo aquí asustados La idea es atacar A la escalera Voy a dejar un drone Me dejó un drone ahí Para la mini Voy para allá, que tenemos un drone atrás Y así ya puseamos aquí Hasta que no haya cal atrás, no lo miréis A ver, ahí no hay el fondo Voy a romper ese Fenrir Tengo una que he pegado a la izquierda Muerto, y me mata el de la ventana Nada, la mala Tenía que haber jugado con ti Esa muerta Ay Pues nada, tío Lamentable, otro ranking más lamentable En el día de hoy, madre mía Joder, estoy... estoy hasta los cojones De perder 4 o 5 hoy, eh Si yo he perdido 3 o 4 partidas así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!